Hola, hola. Les vengo a mostrar cómo está quedando ya el departamento. Estos departamentos ya nada más se limpian, se hacen algunos detalles y quedan listos. Estas son las puertas que pusieron aquí en el pasillo. Esta es la puerta normal, ¿no? Y esta es la corrediza. Y esta es la ventanota que tiene y acá la cocina que ya había tomado yo un video, creo. Todo el espacio de la sala o comedor, no sé qué vaya a ser. Ahí está su refrigerador y su lavadora. Tiene bastantes gabinetes porque hay lugares que no tienen tantos como aquí. Y aquí, bueno, pues aquí está. Voy a abrir. Voy a apagar la luz de aquí. Y esta es la recámara. Yo no entiendo por qué siempre tienen este tipo de ventanas. Yo ahorita estoy aquí en mi hora de lunch, en mi descanso. También la puerta del baño es así, corrediza. Es que no les muestro ese baño porque ahorita no hay luz. Pero ahorita yo estoy aquí, así que estoy en mi descanso. Por eso tomé este video. Y bueno, pues espero les haya gustado. Así son los departamentos de los estudiantes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!